Si hay una fecha que Isabel Pantoja no ha podido olvidar es aquel fatídico 26 de septiembre de 1984, en el que el amor de su vida Francisco Rivera Paquirri perdió la vida en la plaza de Toros de Pozo Blanco. Una tragedia que la elevó hasta los cielos como artista y revalorizó su carrera profesional, siendo hoy en día una de las más grandes artistas de nuestro país. La admiración y el cariño que todo el pueblo sentía hacia él era inmensa, así como al tándem que formaba con Isabel Pantoja desde que se dieron el sí quiero. Un sueño de amor truncado que la tonadillera no pudo disfrutar más de dos años. Dejó a una Isabel Pantoja sin ganas de seguir adelante y a tres hijos huérfanos de padre. Así Kiko Rivera ha querido recordar a Paquirri en su Instagram con esta fotografía y un mensaje lleno de emoción. Maldito 26 de septiembre, 36 años después, sigo esperando ese beso. Ha escrito el cantante en un día en el que la familia Pantoja recuerda a una pieza fundamental en sus vidas.